Seguimos con la población de nuestros hermanos de Llamapsión, miren la magnitud, toda la envergadura con el que está, ¿no? Con todas estas evidencias pedimos apoyo a las autoridades y para que se puedan hacer presente en el lugar de los hechos. Más de mil hectáreas de pastizales fueron destruidas por un incendio forestal en la zona de Chongosalto, provincia de Huancayo. Todas las canchadas de Llamapsión prácticamente han sido afectadas. La comunidad de Palmar, que se haga responsable, ¿quién es esto? Tenemos apoyo al gobernador, al alcalde, defensoría, defensa civil. Estamos con una de nuestras autoridades del anexo de Llamapsión. Sí, es lamentable toda esta desgracia que ha pasado acá en el Canipaco, específicamente en el distrito de Chongosalto. Y el anexo de Llamapsión. Y ahora todo este fuego va yéndose hacia el lado de Chongosalto. El trabajo en conjunto de los pobladores de las comunidades campesinas de Llamapsión, Palmayoc, Palaco y el distrito de Chongosalto, de la provincia de Huancayo, se pudo controlar y liquidar el incendio forestal de gran magnitud, que duró tres días, destruyendo más de mil hectáreas de pastizales andinos. Soy el presidente de la comunidad campesina de Llamapsión. Mi nombre es Carlos Pérez Romo. En donde nosotros y mi comunidad sufrimos un accidente, los pastizales se pensionaron. Pedimos al presidente de la república, al ministro de agricultura, a los congresistas, que en estos momentos necesitan nuestra comunidad concentrada en paques de alfalfa y avena de paques, para lo cual invoco que se solidarizan con mi comunidad y con mi población. Más de diez chozas, que eran utilizadas por los agricultores para peronoctar cuando salen a pastar sus animales y bofedales. Cuando nuestra comunidad de Chongosalto, de Mapsión, Palmayo, pues necesitan todo el apoyo, ¿no? Es una realidad tremenda desgracia que ha pasado y nosotros constituyéndonos al mismo lugar para también tratar de ayudar. Podemos observar ahí a lo lejos cómo se expande el fuego. En realidad es una desgracia que está pasando a nuestros hermanos de Chongosalto. Estamos acá con nuestros hermanos de Llamapsión. Después de toda esta desgracia que ha pasado, se ha quemado pues tantas hectáreas de pasto, y la podemos ver cómo están nuestros hermanos, ¿eh? Es el sentimiento de la población. Sí, pues sí, 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 siete canchadas, siete canchadas se han afectado. Estamos haciendo para pedir el apoyo a nuestras autoridades, ¿no? Porque en realidad se han afectado pues tantas hectáreas de pasto, también no solamente pasto, ¿no? Sino también tantos animales que han perecido en este incendio de tamaña envergadura. Este siniestro se inició el pasado 5 de septiembre por la mañana en el sector de Palmayoc. Al parecer fue producido por accidente. Ante ello, casi 200 pobladores de la zona iniciaron las labores de sofocación, pero debido a la falta de señal de celular, no pudieron pedir ayuda a las autoridades pertinentes. Y el intenso viento hizo complicado los trabajos, ya que los amagos de fuego surgían nuevamente, pero finalmente lograron controlar ya el día 7 de septiembre, en horas de la noche. La comunidad de Palmayoc, ¿quién se haga responsable? ¿Quién es esto? El director regional de Agricultura de Junín, el ingeniero Ulises Panesberaún, ha manifestado que el gobierno regional hará llegar la ayuda necesaria a las comunidades que fueron afectadas con este desastre, ya que influye negativamente a los pobladores quienes se dedican a la ganadería y ahora no tienen cómo alimentar a sus animales. Ante ello, la Dirección Regional de Agricultura de Junín señalan que ya vienen coordinando la entrega de kits veterinarios a los pobladores.